Quería destacar la importancia de este aniversario, de estos seis años en que la Unidad de Salud Ocupacional en ACE se encuentra trabajando. Esto que fue una iniciativa en el directorio anterior del entonces director en representación de los trabajadores, licenciado Pablo Cabrera, y que ha tenido una continuidad de trabajo en este periodo. Y destacar la herramienta, nosotros que la hemos usado en el buen sentido o que hemos recurrido a ella en más de una ocasión, revela la importancia y lo necesario que era la institución. Una institución que tiene tantas aristas, que tiene tantos trabajadores, que tiene trabajadores de distinta contratación, que tiene trabajadores en un área muy específica y muy compleja como es la salud, necesitaba esta herramienta y el transcurso de este tiempo lo ha demostrado. Si será importante que nos cuidemos entre nosotros, si será importante que tengamos mecanismos y herramientas que nos ayuden a superar problemas de convivencia o de diferencias en el ámbito laboral. Estoy seguro que la Unidad de Salud Ocupacional ha logrado prevenir males mayores, ha logrado prevenir diferencias entre compañeros que pueden haber terminado a veces en investigaciones administrativas, etcétera, etcétera, cuando podemos a través de esta unidad solucionar o generar un ambiente de trabajo más propicio. Lo vivimos. Hace poco Viviana presentó en directorio un trabajo muy exhaustivo de la unidad donde habíamos logrado destrabar una situación compleja que podía terminar en aspectos más complicados y en enfrentamiento entre compañeros. Entonces, en el buen sentido, enfrentamientos o diferencias entre compañeros. Entonces, será importante que podamos tener estas instancias y esta unidad para generar esos ámbitos de diálogo, de discusión de diferencias y de acordar salidas que nos permitan trabajar en forma adecuada, en forma cómoda, porque sí será importante el ambiente laboral. Nosotros hablamos con Pablo, con muchos de ustedes, seguramente les pase lo mismo en el directorio, a veces estamos más tiempo acá que en nuestra propia casa. Entonces, sí será importante que podamos tener salud ocupacional en el más amplio espectro que ello significa. Así que yo felicitarlos por el trabajo que realizan en la unidad, que han realizado durante todos estos años. Agradecer la presencia del profesor, de la directora y de todo el equipo y de todos los que nos están acompañando en la mañana de hoy. Simplemente eso, estamos desde el directorio muy satisfechos por el trabajo que se realiza y creemos que tenemos que seguir profundizando y trabajando en este camino para poder lograr objetivos que es, repito, tener equipos en ACE, que trabajen con comodidad, que trabajen en afinidad y bueno, sin duda que esto ha sido una herramienta fundamental durante estos años. Así que muchísimas gracias. En un mundo laboral que está en constante transformación, nuestra misión se vuelve cada vez más relevante. La salud y la seguridad de los trabajadores no solo son un derecho, sino también una responsabilidad que todos compartimos. En la unidad de salud ocupacional estamos comprometidos con brindar atención integral que no solo se centre en la prevención de enfermedades y accidentes, sino que también promueva el bienestar emocional y mental de nuestros funcionarios. Es fundamental destacar el trabajo multidisciplinario que realizamos, la colaboración entre médicos especialistas, médicos generales, psicólogos, técnicos prevencionistas, entre otros profesionales de la salud, nos permite abordar la salud ocupacional desde un enfoque integral. Esto nos facilita implementar los programas que no solo previenen riesgos, sino que también fomentan el desarrollo personal y profesional de cada funcionario. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por la dedicación y el esfuerzo en este camino. El compromiso de cada uno de nosotros como funcionarios de ACE construye estos entornos saludables e impulsa el seguir mejorando y buscando nuevas estrategias. Sin duda un momento importante el que están celebrando como institución, que me siento parte también de la misma. La importancia que la institución como tal da al cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras es un hecho central en la institución, lo jerarquiza, jerarquiza la institución que cuida de aquellas personas que forman parte de la institución y de la organización. Promover el más alto grado de bienestar biopsico-social de los trabajadores de todo sector es la consigna que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud desde el siglo pasado. Y si hoy pensamos, como decía perfectamente Morín, Verónica, cuando hacía asociación o vinculaba las profundas transformaciones en el mundo del trabajo y que no es ajeno el sector salud, hace a un desafío cada vez mayor pensar en cómo promovemos la salud y el bienestar. Aspectos, como mencionaba el señor Presidente, de hace en relación a la importancia de cuidar del clima, de la comunicación, del diálogo, de generar ámbitos saludables donde las personas que integramos las organizaciones nos encontremos desarrollando nuestras capacidades psíquicas, físicas, emocionales, forman parte también de los objetivos de la salud ocupacional. El desarrollo, digamos, de políticas en salud ocupacional están de acuerdo a la propia Organización Internacional del Trabajo, centradas en dos ejes principales. Uno es, sin duda, los servicios de salud y prevención en el trabajo orientados a la prevención de los riesgos laborales, la identificación de los mismos a partir del análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y, por otro lado, la vigilancia en salud. La vigilancia en salud específica de los riesgos a los cuales estamos expuestos como trabajadores, que son específicos, que en el caso de la salud, sin duda, están los riesgos biológicos. Lo vivimos en el COVID, la importancia de la prevención y el cuidado del ambiente para evitar la transmisión de distintos agentes biológicos. Pero también hay procesos en donde involucran sustancias químicas, como son los antisépticos, los analgésicos, los anestésicos, los citostáticos, las sustancias que manipulamos y que también son riesgos desde el punto de vista biológico, fisiológico o físico, también para los trabajadores de los distintos sectores. Vaya si será un día importante para el estar reconociendo seis años de trabajo, seis años de lo que fue plantar una semilla a través de un proyecto que pretendía nada más ni nada menos que llevar a nuestra organización a otro nivel con respecto a la mirada de la salud ocupacional, a la mirada de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Algo que desde nuestra organización, nuestro PIT-CNT, se venía trabajando hace muchísimos años con conceptos muy claros, que supo tener un trabajo muy cercano con la Universidad de la República, que siempre es el gran sustento para todos estos temas. Y en principio me gustaría realmente agradecer la presencia de todos ustedes, pero en particular cuando uno tiene que hablar de la salud ocupacional, como también cuando hablamos de la salud, es mirar desde un aspecto integral y donde los componentes se tienen que ir ensamblando como si viéramos un puzzle. La importancia cuando hoy tenemos en esta actividad la representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque la inspección del trabajo tiene un punto neurálgico en lo que hace al Estado y al compromiso del Estado con respecto a este tema. Cuando tenemos la presencia del Ministerio de Salud Pública, desde lo que es específicamente este trabajo de la salud ocupacional, de lo medioambiental, que vaya si serán temas que impactan directamente en la salud de los trabajadores, en el trabajo, en el ambiente laboral. Cuando tenemos hoy a la representación de los trabajadores, tanto del espacio público como del privado, los compañeros de la Federación de Salud Pública, los compañeros de la FUS, representando a dos colectivos muy importantes que a diario también están comprometidos desde lo que es la lucha de los trabajadores y desde lo que es la vida cotidiana, porque cuando representamos a un colectivo, en este caso de trabajadores y trabajadoras, estamos trayendo lo que les pasa también a esos trabajadores y trabajadoras y vaya si será importante el que nos podamos sentar a revisar, en este caso estos seis años de trabajo y de lo que se viene para adelante, porque creo que estas actividades siempre lo lindo que nos puede dejar es qué podemos proyectar, qué podemos analizar en base a con lo que tenemos este puntapié, cómo miramos el futuro. Estos seis años, que fueron seis años de mucho trabajo y donde inicialmente fue un proyecto que tuvo que ser madurado y que en este periodo se le dio un espacio dentro de la estructura, que también nos lleva a tener una gran discusión, porque obviamente que estructurar AC no es nada sencillo, Fernando decía claramente más de 30.000 funciones que tenemos desarrolladas en AC, hablar de más de 900 puestos de trabajo, hablar de la llegada de quien hoy como representante público dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud está ejerciendo esa función tan fundamental que la ley plantea. Entonces hay que lograr tener una estructura muy sólida, hay que lograr tener las herramientas y bueno, creo que estamos justamente en ese periodo donde le tenemos que dar esa forma y donde tenemos que mirar hacia el futuro con las necesidades del futuro, porque obviamente que en el cambio de la salud que es permanente, esto tiene que acompañar y es sustancial. Ayer prácticamente no hablábamos de la salud mental, no hablábamos de la salud emocional y sin embargo hoy es uno de los puntos fundamentales. Y de hecho quiero poner un simple ejemplo de algo que destacar de lo que ha sido el trabajo de esta unidad en el blog quirúrgico del hospital de Paisandú, teníamos una situación muy compleja y había que lograr analizar de fondo y había que estar ahí. Un grupo se instaló y estudió realmente la situación y era ambiente de trabajo. Y después de ese diagnóstico y de ese trabajo realmente fino que podíamos esperar, encontramos alguna de las respuestas y se salió adelante para que ese equipo de trabajo pudiera realmente llevar adelante lo que era su función, el ser el blog quirúrgico que tenía competencias en los temas especialmente quirúrgicos del hospital de Paisandú. Y esto habla de cómo nos tenemos que ir ayornando, de cómo tenemos que irle colocando este pienso para que una unidad como esta pueda tener el valor para cada compañero y compañera, porque también eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. El conocimiento de esta estructura que tenemos, el conocimiento de las herramientas que tenemos, el conocimiento que nos permite ir un paso hacia adelante para poder resolver muchos de los conflictos porque los podemos tomar a tiempo. Porque cuando estamos hablando de esta salud ocupacional, estamos hablando de los espacios de trabajo, estamos hablando de la realidad de la gente. Y muchos de los conflictos son conflictos que realmente son hasta desde lo básico que es lo comunicacional. Y si lo sabemos abordar, logramos resolver un tema conflictivo para que el ambiente sea un ambiente lo más sano que podamos esperar, para que se pueda la función desarrollar y que los compañeros y las compañeras estén de acuerdo a sus necesidades a lograr que se desarrolle su mayor potencial en esa función.